Báinalo con Leo Jaime Cayetano, baila, bembé, ae, baila, bembé Moniquita, baila, bembé, ae, baila, bembé Échate pañama y ven con esa hazaña tan ancha Que viene la negra pancha que tiene callo y no Cayetano, baila, bembé, ae, baila, bembé Moniquita, baila, bembé, ae, baila, bembé ¡No, no, 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 no! Cayetano, baila, bembé, ae, baila, bembé Moniquita, baila, bembé, ae, baila, bembé Se fueron los carnaval, no pude mover un pie Por culpa del reumatismo que no me dejó mover Cayetano, baila, bembé, ae, baila, bembé Moniquita, baila, bembé, ae, baila, bembé Desde Atacames con cariño Leo Jaime ¡Bang! 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 Bata, cum, bata, cum, bata Desde la sol del cielo de Cuba y la cuma del mar Desde la sol del cielo de Cuba y la cuma del mar Me dijo, no, mi vida, mi ritmo es para poder bailar Me dijo, no, mi vida, mi ritmo es para poder gozar Mamá Bata, cum, bata, cum, bata 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 Tiene esa buena caña cubana, esa tunga de verdad Tiene esa buena caña cubana, esa tunga de verdad Me dijo, no, mi vida, mi ritmo es para poder gozar Me dijo, no, mi vida, mi ritmo es para poder bailar Ay, míralo mi chino, que sabroso estaba Pa' que tú lo goces pa' acá, pa' que tú lo goces pa' allá ¡Me voy!